Es el Club de Oro Es el Club de Oro En toda California Te quiero invitar Hola amigos, mi nombre es Mari Grados Y quiero darles la bienvenida Al primero, al único y al original Club de Oro El Club de Oro es una organización no lucrativa Que se ha creado para ayudar a las personas de la tercera edad A tener entretenimiento, salud, diversión y alegría en sus vidas Entre las actividades que ofrece el Club de Oro Completamente gratuitas Tenemos en primer lugar las fiestas Las cuales son famosas Ya que ofrece artistas de talla internacional En La Habana quien ya no conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquín Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es la boa 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 Razones para ti A bailar y bailar el nuevo ritmo Pa'lante y pa'lante con la voz Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y a todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y a todos dicen que es suave, que es suave Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Ya los locutores Lo saben, lo saben Y los periodistas Lo saben, lo saben Ya los ingenieros Lo saben, lo saben Todos los del poli Lo saben, lo saben Y a todos los pumas Lo saben, lo saben Todos los rebeldes Lo saben, lo saben Los que están oyendo Lo saben, lo saben Los que me faltaron Lo saben, lo saben Y la santanera No sabe, no sabe El hogar Como dice el dicho Es donde está nuestro corazón Nos sentimos cómodos con nuestra rutina diaria Es uno de los placeres simples de la vida Un placer que gracias a la ayuda de Caremore Muchos beneficiarios de Medicare pueden mantener Nuestra estrategia especializada Transforma el cuidado de la salud De una fórmula reactiva y costosa A un sistema de cuidado proactivo Conveniente y bien coordinado Por más de 15 años El enfoque de Caremore En el bienestar y la prevención Ha ayudado a los adultos mayores A fomentar una vida más activa E independiente Caremore nos interesa más Más información en caremore.com El Club de Oro te invita Al gran homenaje a la leyenda de la música Pepe Bustos La original voz de la sonora santanera Si, este domingo 28 de agosto En Plaza México Ven a conocer al original Al único santanero Pepe Bustos ¿Qué tal amigos? Pues nada más Estamos diciendo muy contento Y muy orgulloso De ese homenaje Que me van a hacer allá El domingo 28 de agosto En la Plaza México No se los olvide La invitación allá Pepe Bustos En su homenaje Con la sonora de oro Habrá feria de salud Así que no faltes Este domingo 28 de agosto En Plaza México Además Un gran elenco artístico La presentación especial De la gran sonora de oro Es la voz Es la voz Es la voz Rubí la pantera Ya me cansé Me cansé Y necesito Muy pronto Olvidarlo América Vázquez Claro por favor Hablemos claro Aprovechemos Este es el mejor momento Los 420 de California Super activo En mi carro deportivo Y como le gusta Algaro Melo Ortiz Siempre me gusta Andar solo Ricardo Paz Ya no puedo esperar Los Marca Un copacito musical Para mayor información Llama al teléfono 1-800-441-1733 1-800-441-1733 Un evento patrocinado Por Caremore El Club de Oro Y el Aviso Magas El hogar Como dice el dicho Es donde está Nuestro corazón Nos sentimos cómodos Con nuestra rutina diaria Es uno de los placeres Simples de la vida Un placer Que gracias a la ayuda De Caremore Muchos beneficiarios De Medicare Pueden mantener Nuestra estrategia Especializada Transforma El cuidado De la salud De una fórmula Reactiva Y costosa A un sistema De cuidado Proactivo Conveniente Y bien coordinado Por más de 15 años El enfoque De Caremore En el bienestar Y la prevención Ha ayudado A los adultos mayores A fomentar Una vida más activa E independiente Caremore Nos interesa más Más información En caremore.com Aparte de nuestras Famosas fiestas El Club de Oro Presenta con orgullo El evento De las Sixtiañeras Del Club de Oro Las señoras Que hicieron realidad Su sueño De festejar Su fiesta De 15 años A la edad De 70 Gracias A la colaboración Del Club de Oro Y de nuestros Grandes Ángeles Que aportaron Con su ayuda Para que este evento Se hiciera posible Ven Ven Te quiero invitar A un lugar Que te va a encantar Aquí Siempre te encontrarás Una sonrisa Y amigos De verdad Solo debes tener Ganas de disfrutar Y compartir amor Con todos los demás Como una gran familia Aquí te harán sentir Y a partir de ahí Más ganas de vivir Es el Club de Oro Es el Club de Oro En toda California Te quiero invitar Nuestro Club de Oro Nuestro Club de Oro El mejor de todos En la tercera edad Aquí Tú nunca sentirás Algún vacío Tristeza o soledad En nuestros corazones Solo hay felicidad Así que vente pronto No lo debes dudar Es el Club de Oro Es el Club de Oro En toda California Te quiero invitar Nuestro Club de Oro Nuestro Club de Oro El mejor de todos En la tercera edad Y así se goza En el Club de Oro ¡Ja, ja! ¡Rico! ¡Sabroso! 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 Es el Club de Oro Es el Club de Oro Es el Club de Oro En toda California Te quiero invitar Nuestro Club de Oro Nuestro Club de Oro Nuestro Club de Oro El mejor de todos En la tercera edad El hogar Como dice el dicho Es donde está nuestro corazón Nos sentimos cómodos Con nuestra rutina diaria Es uno de los placeres simples De la vida Un placer que gracias A la ayuda de CareMore Muchos beneficiarios De Medicare Pueden mantener Nuestra estrategia especializada Transforma el cuidado De la salud De una fórmula reactiva Y costosa A un sistema De cuidado proactivo Conveniente Y bien coordinado Por más de 15 años El enfoque de CareMore En el bienestar Y la prevención Ha ayudado A los adultos mayores A fomentar Una vida más activa E independiente CareMore Nos interesa más Más información En CareMore.com El Club de Oro Te invita Al gran homenaje A la leyenda De la música Pepe Bustos La original voz De la sonora Santanera Si Este domingo 28 de agosto En Plaza México Ven a conocer Al original Al único santanero Pepe Bustos ¿Qué tal amigos? Pues nada Estamos diciendo Muy contento Y muy orgulloso De ese homenaje Que me van a hacer allá El domingo 28 de agosto En la Plaza México No se los olvide La invitación allá Pepe Bustos En su homenaje Con la sonora De oro Habrá feria de salud Así que no faltes Este domingo 28 de agosto En Plaza México Además Un gran elenco artístico La presentación especial De la gran sonora De oro Es la voz Es la voz Es la voz Rubí la pantera Ya me cansé Me cansé Y necesito Muy pronto Olvidarlo América Vázquez Hablemos claro Por favor Hablemos claro Aprovechemos Este es el mejor momento Los 420 de California Super activo En mi carro deportivo Y como le gusta Arcaro Melo Ortiz Siempre me gusta Andar solo Ricardo Paz Si me animo Ya no puedo esperar Los Marcas Tipo Patito Musical Para mayor información llama al teléfono 1-800-441-1733 1-800-441-1733 Un evento patrocinado por Kermor, el Club de Oro y el Aviso Magas El hogar, como dice el dicho, es donde está nuestro corazón Nos sentimos cómodos con nuestra rutina diaria, es uno de los placeres simples de la vida Un placer que gracias a la ayuda de Kermor, muchos beneficiarios de Medicare pueden mantener Nuestra estrategia especializada transforma el cuidado de la salud de una fórmula reactiva y costosa A un sistema de cuidado proactivo, conveniente y bien coordinado Por más de 15 años, el enfoque de Kermor en el bienestar y la prevención Ha ayudado a los adultos mayores a fomentar una vida más activa e independiente Kermor nos interesa más Más información en Kermor.com Otra de las actividades que más disfrutan los socios en el Club de Oro es el bingo Que es un bingo electrónico y un bingo muy especial porque es bingo de regalos En el Club de Oro sabemos lo importante que es la salud para todas nuestras personas de la tercera edad Por esta razón, contamos con clases de nutrición Donde le enseñamos a que usted aprenda a comer saludable Y pueda de esta manera ayudar a controlar enfermedades como presión arterial elevada Colesterol alto y diabetes Para todas las personas de la tercera edad Los invitamos a que acudan a estas clases Que les van a ayudar a bajar de peso y a sentirse mejor El hogar, como dice el dicho, es donde está nuestro corazón Nos sentimos cómodos con nuestra rutina diaria Es uno de los placeres simples de la vida Un placer que gracias a la ayuda de Kermor Muchos beneficiarios de Medicare pueden mantener Nuestra estrategia especializada transforma el cuidado de la salud de una fórmula reactiva y costosa A un sistema de cuidado proactivo, conveniente y bien coordinado Por más de 15 años, el enfoque de Kermor en el bienestar y la prevención Ha ayudado a los adultos mayores a fomentar una vida más activa e independiente Kermor nos interesa más Más información en Kermor.com El Club de Oro te invita al gran homenaje a la leyenda de la música Pepe Bustos La original voz de la sonora santanera Sí, este domingo 28 de agosto en Plaza México Ven a conocer al original, al único santanero Pepe Bustos ¿Qué tal amigos? Delenco artístico La presentación especial de la gran sonora de héroe tributo Es la voz Es la voz Es la voz Rubí la pantera Me cansé y necesito muy pronto olvidarlo América Vásquez Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento Los 420 de California Superactivo en mi carro deportivo Y como le gusta al caro Melo Ortiz Siempre me gusta andar solo Ricardo Vás Es la tarde me animo Ya no puedo esperar Los marcas Grupo Patito Musical Para mayor información llama al teléfono 1-800-441-1733 1-800-441-1733 Un evento patrocinado por Kermor El Club de Oro y el Aviso Magas El hogar, como dice el dicho Es donde está nuestro corazón Nos sentimos cómodos con nuestra rutina diaria Es uno de los placeres simples de la vida Un placer que gracias a la ayuda de Kermor Muchos beneficiarios de Medicare pueden mantener Nuestra estrategia especializada Transforma el cuidado de la salud De una fórmula reactiva y costosa A un sistema de cuidado proactivo Conveniente y bien coordinado Por más de 15 años El enfoque de Kermor En el bienestar y la prevención Ha ayudado a los adultos mayores A fomentar una vida más activa E independiente Kermor nos interesa más Más información en Kermor.com El Club de Oro es una organización no lucrativa Que se ha creado para ayudar a las personas De la tercera edad A tener entretenimiento Salud, diversión Y alegría en sus vidas Entre las actividades que ofrece el Club de Oro Completamente gratuitas Tenemos en primer lugar Las fiestas Las cuales son famosas Ya que ofrece artistas De talla internacional ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Tita, ay, 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 ay! Tita Cuando tú me llamas Siento cosquillitas En mi corazón Sabes Que te quiero mucho Que te pienso tanto Que sueño en tu amor ¡Tita, ay, 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 ay! No sé qué me pasa que me pongo a temblar Tita, tita, como yo te quiero, tita No te encontrarás a ningún amor Tita, tita, cuando yo te beso, tita Siento cosquillitas, tita, en mi corazón Ay, tita, la más bonita Ay, ay, ay Tita, cuando tú me besas No sé qué me pasa que me pongo a temblar Tita, tita, como yo te quiero, tita No te encontrarás a ningún amor Tita, tita, cuando yo te beso, tita Siento cosquillitas, tita, en mi corazón El Club de Oro te invita al gran homenaje a la leyenda de la música Pepe Bustos La original voz de la sonora santanera Sí, este domingo 28 de agosto en Plaza México Ven a conocer al original, al único santanero Pepe Bustos ¿Qué tal amigos? Pues nada más, estoy muy contento y muy orgulloso De ese homenaje que me van a hacer allá El domingo 28 de agosto en la Plaza México No se los olvide la invitación de allá Pepe Bustos en su homenaje con la sonora de oro Habrá feria de salud, así que no faltes Este domingo 28 de agosto en Plaza México Además, un gran elenco artístico La presentación especial de la gran sonora de oro tributo Es la boa Es la boa Rubí la Pantera Ya me cansé, me cansé y necesito muy pronto olvidarlo América Vázquez Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento Los 420 de California Super activo en mi carro deportivo Y como le gusta andar a Omero Ortiz Siempre me gusta andar solo Ricardo Vázquez Te me animo Ya no puedo esperar Los marcas Clipo Patito Musical Para mayor información llama al teléfono 1-800-441-1733 1-800-441-1733 Un evento patrocinado por Caremore El Club de Oro y el Aviso Madras El hogar, como dice el dicho, es donde está nuestro corazón Nos sentimos cómodos con nuestra rutina diaria Es uno de los placeres simples de la vida Un placer que gracias a la ayuda de Caremore Muchos beneficiarios de Medicare pueden mantener Nuestra estrategia especializada Transforma el cuidado de la salud de una fórmula reactiva y costosa A un sistema de cuidado proactivo, conveniente y bien coordinado Por más de 15 años, el enfoque de Caremore en el bienestar y la prevención Ha ayudado a los adultos mayores a fomentar una vida más activa e independiente Caremore nos interesa más Más información en caremore.com Aparte de nuestras famosas fiestas El Club de Oro presenta con orgullo El evento de las Sixtiañeras del Club de Oro Las señoras que hicieron realidad su sueño De festejar su fiesta de 15 años a la edad de 70 Gracias a la colaboración del Club de Oro Y de nuestros grandes ángeles que aportaron con su ayuda Para que este evento se hiciera posible Ven, te quiero invitar A un lugar que te va a encantar Aquí siempre te encontrarás Una sonrisa Y amigos de verdad Solo debes tener Ganas de disfrutar Ganas de disfrutar Y compartir amor Con todos los demás Como una gran familia Aquí te harán sentir Y a partir de ahí Más ganas de vivir Más ganas de vivir Es el Club de Oro Nuestro Club de Oro El mejor de todos En la tercera edad Más ganas de vivir Más ganas de vivir Más ganas de vivir Gracias por ver el video.